La escasa credibilidad que se concede a las mujeres con enfermedad mental cuando verbalizan o cuando relatan una situación de violencia que están viviendo, que han vivido en el pasado. Recuerdo que me contaba una de las profesionales que ha participado en la investigación que en un taller que se hizo con personal sanitario sobre violencia contra las mujeres, uno de los casos que se ponía era referido a una mujer con enfermedad mental que acudía a una consulta y contaba que estaba siendo maltratada. Y entonces la relación bastante mayoritaria del personal médico que había en ese taller participando era poner en duda este relato, argumentar que quizás se estaba inventando esta situación.